Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, básicamente hoy os traigo este vídeo para felicitaros, para que disfrutéis del día de hoy, 28 de julio, en el cual, pues bueno, son las fiestas patrias. La verdad que estamos en unos momentos difíciles y diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados, lo único que se puede hacer es seguir adelante y ya os digo, desde aquí, desde mi casa, os mando toda mi fuerza a todos vosotros, espero que estéis todos bien, que podáis disfrutar de estas fiestas con vuestra familia, siempre con cuidado, ya os digo, siempre con cuidado, pero ya os digo que podéis estar con los vuestros en estos momentos tan difíciles y tan bonitos a la vez, ya que bueno, es un día muy especial para todos vosotros. Ya os digo, que mejor manera que hacerlo que con esta camiseta y lo dicho, ya os digo, felicidades, celebrarlo al máximo, siempre con cuidado, ya os digo, sobre todo por la situación que está pasando ahora mismo en el mundo, os deseo lo mejor a todos, espero que estéis bien, que es lo más importante, que vuestras familias estén bien y nada, simplemente de verdad, gracias por todo lo que habéis hecho por mí hasta día de hoy y hasta día de mañana y pasado y más adelante, gracias por vuestro apoyo, es increíble, sois los mejores y nada, ya os digo, espero que acabe pronto esto, que podamos volver a la normalidad que estamos acostumbrados y nada, de verdad, cuidaros un montón, tengo muchísimas ganas de ir para allá, si ya fuera por mí ya estaría, ya lo sabéis, pero bueno, pronto iré, no os preocupéis y de verdad, ahora mismo, aparte de celebrar este gran día con todos vosotros, lo más importante es que estéis bien con vuestras familias y bueno, en sí, toda la familia al completo, estéis bien en estos momentos, disfrutad al máximo de este maravilloso día, al máximo darlo todo, pero yo digo, siempre con cuidado. Y nada, de verdad, como ya he dicho, gracias por el apoyo, se os quiere un montón y pronto estaré allí de vuelta y esta vez, liando la parda. Cuidaros un montón y nos vemos. Felices fiestas patrias.